Muy bien chicos, muy buenos días, es un gusto poderlos saludar, espero que todos se encuentren muy bien en su casita, es un gusto para mí desarrollar con ustedes el tema de los oficios y las profesiones. Acompañen. Uts y Petik, bienvenidos. Muy bien chicos, antes de seguir con la pronunciación y la escritura de cada una de estas profesiones u oficios, vamos a recordar la diferencia entre profesión y oficio. Vamos a decir entonces que un oficio es la actividad laboral con procesos manuales o artesanales que no requieren estudios formales, mientras que una profesión es la actividad laboral que requiere una formación académica y especializada. Entonces quiero que escuchen cuál fue la diferencia entre profesiones y oficios. Vamos a iniciar entonces con nuestro primer oficio que sería bombero, que en el idioma cacchiquel esta es la escritura y la pronunciación es de esta manera. En la consonante Q lleva glotal, por eso es que el sonido o la pronunciación es de esta manera. En español significa deportista. La escritura en la consonante TZ lleva una glotal, por lo tanto su pronunciación es de esta manera. Es carnicero, esta sería la pronunciación chicos en el idioma cacchiquel y la escritura en la consonante K lleva una glotal al igual que en la vocal I. Por eso es que el sonido o la pronunciación es de esta manera. Que en el idioma español significa policía. Esta sería la escritura chicos y la pronunciación es tal cual ustedes la escuchan. Chajinel Cajinel Es vendedor en español. Esta palabra se escribe con una glotal en la consonante K, por eso es que la pronunciación es de esta manera. Chajinel Puedes ser vendedor o vendedora de cualquier cosa, objetos o producto. Chajinel Chij 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 En español significa conductor. Chij Esta sería la escritura con las glotales en la consonante K, en la consonante Che y la pronunciación es esta. Chij 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 Chijij 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 Chijijij Que en el idioma español es mecánico La escritura lleva una glotal en la consonante K y también en la consonante T Entonces la pronunciación sería de esta manera Mecánico Muy bien chicos, hemos llegado entonces a la parte final de nuestra clase del idioma Cachiquel Y vamos a finalizar con una interrogante que dice de la siguiente manera ¿Achiquelazamaj ratataj? Que estoy diciendo en español, ¿en qué trabaja su papá? Y ustedes van a tener que responder cada una de estas preguntas Van a ser cuatro preguntas Acá abajito yo coloqué la palabra teej que es mamá Coloqué chitataaj que es tío Y coloqué chitetej que es tía Ustedes van a redactar, a elaborar estas preguntas Tal y como ustedes observan en el primer ejemplo Que yo coloqué achiquelazamaj ratataj Y estoy preguntando en qué trabaja su papá La semana pasada estuvimos trabajando también oficios y profesiones Entonces ustedes van a colocar en qué trabaja su papá En qué trabaja su mamá, su tío y su tía Serían estas cuatro preguntas que ustedes van a añadir A la tarea a realizar durante esta clase Que en español estoy diciendo Mi papá es deportista Si su papá fuera deportista Si su papá es un agricultor Usted estaría diciendo Y en español estoy diciendo Mi papá es agricultor Y así ustedes pueden mencionar Cualquier profesión u oficio De la semana pasada o de esta semana Que es lo que estamos trabajando Pueden añadir la profesión O el oficio de su papá De su mamá, de su tío y de su tía Esta ha sido la clase por el día de hoy chicos Espero que cada uno de ustedes Se siga esforzando siempre En pronunciar correctamente Las palabras o el vocabulario nuevo En el idioma cachiquel Y que presten siempre atención A la escritura Puesto que cada glotal, diéresis o apóstrofe En nuestro idioma es fundamental